Muy buenos días, saluditos y bendiciones para todos los amigos que siempre están pendientes allí de El Salvador Go, que vivan los suscriptores, que vivan los 50 mil y más verdad, porque ya pasamos allí de los 50 mil, precisamente estamos aquí en este lugar verdad, en lo que es el sitio de las playas doradas, celebrando esos 50 mil seguidores, 50 mil seguidores, el día de hoy vamos a tener por ahí una fiestecita, un par de juegos, les invitamos a todos los amigos que siempre están pendientes, que no se pierdan ahí los videos, porque en este día va a haber un especial, además del video que ya se subió verdad, de la película, van a ver una serie de juegos acá, celebrando los 50 mil suscriptores, esperamos allí verdad, divertirnos un poco, para eso está todo el equipo acá de El Salvador, y tenemos un invitado nuevamente, como ustedes lo conocen, y algunos amigos también ya lo conocen, es Mingo del Carmen va, tenemos otra, presentamos la otra, hagámosla para acá, tenemos una invitada también, Mingo del Carmen, que ya lo conocemos ahí, saluditos dice, para todos los amigos que siempre están ahí pendientes, y aquí tenemos a una invitada también, hermana de Juan Gabriel, mucho cuidado ahí pues Juan, un beso para la suscriptora, puro macho dice, Juan Gabriel, puro macho, puro macho, puro macho ideal, bien ahí tenemos verdad, la hermana de Juan Gabriel, yo no conozco su nombre ni los amigos, así que le vamos a preguntar verdad, como es su nombre, Edith, y como le gusta que le digan, Judy, muy bien, ahí tenemos a Judith, verdad, quien va a compartir hoy esta mañana la alegría también que, que llevamos nosotros verdad, o que traemos acá para divertirnos con todos los amigos, y a pasarla muy bien, esperamos verdad, que todo se haga con tranquilidad, tal y como lo hacemos en el campo, no vamos a ir a festejar a ningún sitio verdad, donde hayan, vamos a celebrar a lo natural verdad, como siempre lo hacemos nosotros, que viene a presentar amigo Juan, la gente es apuñada de bichos, la pone, no es necesario vender el lujo para celebrar, así es, también está el amigo Samuel aquí, que no puede esperar verdad, felicitaciones a todos los amigos suscriptores, y me siento muy feliz, y muy orgulloso de estar ya celebrando 50 mil suscriptores, 50 mil, que dicen los amigos aquí, que los venga para acá, que los venga con nosotros, que los venga con nosotros, que los venga con nosotros, como que es de otra parte, de otra gente, como se sienten los amigos del go, no es lo mismo que vivan los del go, que vivan los del go... Buenale René! No entendió? No entendí! No, es que no todos son vivos por eso, una cosa puedo entender ahí amigos amigos una cosa puedo entender ahí y si con dos palabras se la durmió imagínense cómo habrá sido no pues ahí está la chispa de los amigos así es vaya vaya muchachos vamos a tratar de cruzar verdad lo que es el pero el estero o la bocana pero tengo yo una preocupación cuál es amigo rene yo tengo no sé qué tan profundo estoy aquí pero como no tenemos bote y se lo olvidó hacer la balsa correcto pero como aquí está el el ayudante hoy le va a tocar charla al bolsón a no lo conocemos cuando darwin cuando lo sienta que le ha trepado en el pescozo lo va a conocer que usted hemos llegado a 50.000 muchachos hemos sobrepasado allí arriba de 50.000 como se sienten los amigos el haber llegado a los 50.000 y vamos por más vamos por más vamos por más vea muchachos así es vamos por más hay que elevar alto para llegar a 50.000 vamos por más que tiene que pesar más pues 4 millones barcelona por ejemplo yo ahorita estoy pasando muchas cosas que pueden pasar pero yo ya te pensé en el almuerzo jajaja no porque Manuel ya no vino jajaja no por eso por aquel anda viendo los otros preparitos los otros preparitos los otros preparitos los preparitos los preparitos ¿otro zancudo? ahí se nota vaya vamos a tratar de cruzar a festejar allá lo grande bendiciones para todos los amigos saluditos especiales para todos saluditos especiales para todos saluditos allí para el amigo Misael Mejía su esposa y sus dos hijos verdad que siempre están pendientes allí de de las series allí de El Salvador Go así es que les invitamos allí que sigan siempre pendientes allí de los videos y a divertirnos muchísimo y que se la pasen bien en casa vamos hacia adentro vamos bueno comenzamos el recorrido acá cuidado con los cocodrilos cuando me vine de mi tierra el salvador con la intención de llegar a estados unidos y porque fue a la familia ya está comiendo los fríjoles a la vida un plato le va a mandar pero te manda le uno que sea de los de hierro para que no le vaya a acabar luego qué pasó con el chiquitín un hipopótamo un hipopótamo un hipopótamo un hipopótamo allá viene mira y porque te le veniste adelante pues no para que sufra para que vaya sintiendo el rigor salvadoreño no pues si como que todo un salvadoreño así para que no se juegue lo que es nada que se haga 4x4 igual que nosotros yo les he visto como anda ahí como que el pato el guacal el guacal el guacal al empacho quien hizo una captura allá el deporte de las nueve como que llámese Ulises así va tocando por la arena dice tocando tocando lo pescó tengan cuidado aquí con las jaibas pues es que es el guacal es el guacal es el guacal es el guacal que dice que dice René que dijo René que dijo René que dijo René que ya consiguió que quisiera golpear la lixancia otra vez no tío soy niño no pichito la vieja lleva por dentro pues al fin dijo 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 lo que era este juego adentro lleva al niño pues ven adentro lleva al niño pues ya hace un mes le falta pues ya hace un mes ay me siento pescadito le dio que me quiere decir camarada ay entendió ya jajaja no hay que yo eso lo entendía a Juan Pablo Gabriel la próxima es que él dijo que quería ser el último, quería que le grabáramos a él solito que viene juan gabriel, el último trago que va a hacer es la carnada, la carnada ya me dio frío solo de la mitad del cuerpo, del ombligo para abajo me dio frío, quiere calor entonces la mariela lo está llamando ahí, esperemos ahí al otro muchachón llega mingo del carmen, aterrizó allá del barco ya aterrizó ya de ahí ahí no lo comió la piraña, no hay como no hay solo me falta el camarógrafo anda repartiendo algo pues, anda repartiendo algo pues desquite se llama, no pero como tiene que buscar quien se las pague no que se las pague que se las hizo ah, tienes que buscar víctimas, o sea que ya la canteo dar para donde los vamos a ir pues, para la cabaña embrujada vamos a ir, vámonos pues si, la cabaña del Diego vamos a quedar aquí por los calles Diego, que se las pico, mire vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir al rancho, vamos pues al rancho de San Marco quieren agua las muchachas quieren agua dice solo de coco quisiera yo vaya de coco dice no, a ver, no distancia de ahorita le vas a bajar coco dice aquí está, mira ¿cuánto crees que te bajes? tres tres cocos háganle la soña tres cocos cortate así, ¿por qué te va a caer encima? ¿sera que va a poder subir? nada más que hacer un poquito cada uno compartimos está alto está de como 30 metros está, como la Olga es mi amiga ¿sera que lo logra? mañana que es liso ya casi llega al cojoyo ya, ya los estoy tocando ahí están los cocos ya mala suerte en realidad bien muchachos y así, ¿verdad? pues seguimos el entretenimiento nos vemos en el próximo próximo ¡Bravo!